Yo vivía en mi lugar, donde yo vivía, en mi pueblo, en Ranchos, provincia de Buenos Aires. Yo, por ejemplo, me levantaba todas las mañanas, todas las mañanas, y me iba de mi casa a dedo hasta La Plata. Todos los días, todos los días. Iba, salía, hacía dedo y dale, llévame que esto, que el otro. Y empezaban los entrenamientos, y yo, así, tú, Bilardo, hola, Abrón, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Bien, Carlos, bien, bien, bien. Y mis compañeros también, ¿no? Entonces, era el hecho de que yo sí, yo me iba de mi pueblo a La Plata, todo, todo, todo. Pero, ¿sabés qué era lo que había en el medio? Estudiantes.